Padre, ponemos en tus manos esta reunión y te suplicamos que tú nos visites Señor Jesús con tu hermosa y preciosa presencia Jesús Padre envía tu espíritu en medio de nosotros Padre en el nombre de Jesús Toma el control de nuestros corazones, de todo Señor, de todo nuestro ser y sea en medio de nosotros Padre en el nombre de Cristo te lo pedimos Amén Jesús Creaste el universo Diste tu gloria al cielo Formaste la tierra Jesús eres Dios verdadero Creaste el universo Jesús eres Dios verdadero ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste Me hablaste Tocaste mi corazón Te necesito Te necesito Jesús Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Jesús ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de Él? Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Jesús 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 ¿Quién es el hombre Señor para que te acuerdes de Él? ¿Quién es el hombre Señor? 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 de tal modo que dice a tu único hijo a favor de nosotros no lo merecemos Señor no lo merecíamos gracias porque te acuerdas de nosotros y porque nos hablas y nos visitas y nos tienes con vida el día de hoy ayúdanos a valorar la vida que nos das Señor la palabra que nos das las misericordias quien es el hombre o el hijo del hombre para que te acuerdes de él o tengas de él memoria gracias por considerarnos Dios por pensar en nosotros por hablarnos por visitarnos por todas tus bendiciones Señor gracias Señor anda delante de mí y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto como Jehová prometió Abraham así quiere hacer contigo por eso siempre debes confiar porque un pacto hizo contigo y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto hermanos ya Cristo viene a buscarnos ya pero tienes que estar listo porque si viene y durmiendo porque si viene y durmiendo estás en su lista en su lista en su lista no estarás en su lista no estarás anda delante de mí y sé perfecto y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto ya Cristo viene a buscarnos y sé perfecto Anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mí. Y sé perfecto, como Jehová prometió a Abraham, así quiere hacer contigo, por eso siempre debes confiar, porque un pacto hizo contigo, anda delante de mí. Y sé perfecto, anda delante de mí. Y sé perfecto, ya Cristo viene a buscarnos ya. Pero tienes que estar listo, porque si viene y durmiendo estás, en su lista no estarás. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¡Qué glorioso es andar con Él! 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 En mis pasos guiará y a ti me llevará. ¡Qué glorioso es andar con Él! 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 ¡Qué glorioso es andar con Himself! yo nunca retrocederé a veces en la luz a veces en la sombra también no estoy y al cielo voy a veces en la luz a veces en la sombra ando con Cristo el Señor no, 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 no yo nunca retrocederé oh, no, 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 no yo nunca retrocederé a veces en la luz a veces en la sombra también no estoy y al cielo voy a veces en la luz a veces en la sombra ando con Cristo el Señor no, 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 no yo nunca retrocederé no, 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 no yo nunca retrocederé anda delante de mí y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto yo quiero andar las calles yo con Jesús y para andar las calles yo con Jesús Se necesita el reflejo de su luz En pecado aborrecer y su espíritu tener Para andar las calles lloro con Jesús Y para andar las calles lloro con Jesús Se necesita el reflejo de su luz En pecado aborrecer y su espíritu tener Para andar las calles lloro con Jesús Yo quiero andar las calles lloro con Jesús Yo quiero andar las calles lloro con Jesús Yo quiero andar las calles lloro con Jesús Y para andar las calles lloro con Jesús Se necesita el reflejo de su luz El pecado aborrecer y su espíritu tener Para andar las calles de oro con Jesús Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo no podré vivir sin aire Yo no podré vivir sin sol Yo no podré vivir sin Cristo Yo no podré vivir sin Cristo Yo no podré vivir sin aire Yo no podré vivir sin sol Yo no podré vivir sin Cristo 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 En una vida humilde, en una vida sencilla, Señor Una vida obediente, una vida de fe Una vida temerosa ante ti, Señor Yo no podré vivir sin aire Yo no podré vivir sin sol Yo no podré vivir sin Cristo Que me redime con su amor Yo no podré vivir sin Cristo Quien me redime con su amor Yo no podré vivir sin Cristo Quien me redime con su amor A mi Cristo Debo ser fiel Quiero ser fiel a mi Cristo Como un soldado Quiero ser fiel Quiero ser fiel como un soldado A mi Cristo A mi Cristo Quiero ser fiel Quiero ser fiel A mi Cristo A mi Cristo Como un soldado Quiero ser fiel Quiero ser fiel Quiero ser fiel como un soldado Quiero ser fiel Quiero ser fiel Pero para ser Como los tres valientes Como un soldado Debo ser fiel, pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel. Debo ser fiel, fiel, debo ser fiel. Amén. 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 Que no robe el mundo, mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti. Que no robe el mundo, mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti. Pues mi deseo es adorarte a ti. Tráenos más y más a ti, Señor. Y que no robe el mundo, el corazón de nuestros jóvenes, el corazón de tus hijos, de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que las corrientes del mundo no arrastren, Señor, a ninguno de los presentes. Pues esas corrientes desembocan en la misma condenación eterna. Que nuestro amor no se apague hacia ti, Jesús. No se enfríe. Pues nuestro deseo es amarte y servirte a ti, adorarte. Atráenos entonces más y más a ti, Jesús. Atráenos. 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 Atráenos cada día a ti, Señor. Y como decíamos hace unos momentos en este penúltimo canto. A mi Cristo, a mi Cristo, quiero ser fiel, quiero ser fiel a mi Cristo. Como un soldado, quiero ser fiel, quiero ser fiel como un soldado. Pero para ser como los tres valientes, y como Daniel, debo ser fiel. Pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel, debo ser fiel. Debo ser fiel, debo ser fiel, debo ser fiel. Fiel a ti, Señor. Y no infiel a ti, Jesús, sino fiel a ti. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús.